¡Adiós! Irá un domingo en la tarde, el tercer día del mes Y enero dos mil diez, nunca se me va a olvidar Y andabanos de paseo, allá por el Pedregal Cuando veníamos del cerro, ya casi para llegar A lo lejos divisamos, a unos cerros sin parar Que venían contra nosotros, como queriendo atacar Al demar le dice a Tania, hazte para allá tantito Y déjamelo a mí, no te vayan a morder Esos perros son muy bravos, son hijos de Lucifer Alcé mis ojos al cielo, pidiendo adiós de su ayuda Fueron más de diez minutos, los que anduvimos peleando La yegua andaba brincando Y yo arriba de ella, y los perros me brincaban Pero a mí no me tumbaban Cuando veníamos del cerro, ya casi para llegar A lo lejos divisamos, a unos cerros sin parar Que venían contra nosotros, como queriendo atacar Al demar le dice a Tania, hazte para allá tantito Y déjamelo a mí, no te vayan a morder Los perros son muy bravos, son hijos de Lucifer Alcé mis ojos al cielo